Tijuana de México podría ser el próximo destino de John Vázquez al terminar la temporada Dudamente, Omeyo hizo a un mejor técnico Convocado y posible formación del Deportio Cali que enfrentará mañana a Junior Por la quinta fecha de los colangulares de la liga Pet Play Hola, sean bienvenidos a esta Deport Cali News Bueno, empezamos con noticias y Tijuana será el destino de John Vázquez Uno de los más relevantes, el lanzamiento de su carrera está muy cerca de llegar al fútbol mexicano Según información del periodista Diego Saviola, existe un acuerdo entre el conjunto de su carrera y los solos de Tijuana Para que el exterior de John Vázquez llegue a tierra mexicana Una vez finalice el término de la liga Pet Play 2021, semestre 2 Durante el 2021, cuando la camisa del Deportio Cali fue futbolista en 16 años Disputó un total de 46 partidos entre Liga, Copa y Copa Sudamericana Registrando hasta el momento 3 goles y 5 asistencias Se abren rumores de que John Vázquez puede ir al Tijuana de México Ya veremos al fin, como dicen al final de noticias A ver si se queda o se va, ya veremos cuál será su destino Bueno, y continuando con la noticia Dice que Teo Gutiérrez lo hizo mejor entrenador Rafael, dúdame y todos los elogios para Teo Gutiérrez Teo es maravilloso, Teo es fantástico Cuando llegamos, teníamos expectativa Y ya esa incertidumbre respecto a cómo iba a ser el comportamiento de Teo fluido Y el manejo con él Pues mis experiencias de vida a su lado no solo tengo palabras de admiración Ha sido un crack en su manera de entrenarse Ni que decir de la manera hogar y sobre todo su forma de cómo llevar liderazgo Él sabe la ascendencia que tiene sobre el plantel Cómo les exige y cómo les da ejemplo en peso siendo el DT Luego agregó Dentro de tantas conversaciones te puedo decir que al principio sentía que Teo Gutiérrez condicionaba mi trago táctico En donde lo ponen, media punta detrás del atacante por pantas partiendo hacia el centro Él entiende mucho el juego Con una indicación sabe lo que uno quiere Cómo él hace y cómo hace que los compañeros se desarrollen Para concluir Teo al principio me condicionaba en la parte táctica Pero después consiguiéndolo y entendiéndolo Me ha hecho un mejor entrenador Porque es como sacar el provecho a tus mejores hombres Puedo estar por fuera, difícilmente lo dejo fuera de un equipo inicialista Tiene que estar en camilla y aún así Tienes que amarrar y buscar cómo colectivamente potenciar al resto Con la presencia de él Y pues bueno gente Palabras del odio Teo al final hacia Teófilo Gutiérrez Que Teófilo condiciona para ser aún mejor entrenador de lo que ya es Esas son las palabras de Dúdame Deportivo Cali Previa, convocados y posible formación ante el Deportivo Junior Deportivo Cali recibió a Junior por la quinta fecha de escuadrón Según en la Liga Betplay, 2021 en encuentro de disputa en el escenso estadizado 11 de diciembre a partir de las 5.45 pm Será la oportunidad para el cuadro verde y blanco de confirmar su liderato en la zona Y avanzar anticipadamente a la final Un empate le va a hacer la última oportunidad en Junior para matar Debe ganar Y si no lo hace El grupo definiría su clase Convocados Deportivo Cali Para el partido ante el Junior Arqueros Guillermo Amores Humberto Acevedo Defensores Jorge Masilia Jorge Arias Hernán Menosia Juan Ezean Franco Juan Camilo Angulo Juan Mosetello Y Jorge Caldera Nuevo campistas John Valencia Johan Valencia Andrés Balanta Andrés Colorado Michael Ortega Kevin Velasco Aniluna John Vázquez Oscar Segura Andrés Arroyo Franco Torres Jason Torza Y Carlos Robles Delanteros Teo Gutiérrez Harold Pecio Y Angelo Rodríguez Probable formación Deportivo Cali Guillermo de Amores Juan Camilo Angulo Hernán Menosia Jorge Masilia Kevin Velasco Johan Valencia Andrés Colorado John Vázquez Teo Gutiérrez Harold Pecio Y Angelo Rodríguez Bueno gente Con eso concluimos Las noticias del día de hoy No olvides de como siempre Like, comment, suscribirse, seguimiento En todas mis redes sociales Como siempre los links Si te los encuentras Acá en la parte de abajo En la descripción de este video No olvides de como siempre La campanita Para que YouTube Te notifique cuando yo Esté subiendo un video nuevo Como este Yo me despido Por el día de hoy Y nos encontramos En una próxima Ocasión Adiós Por Cali News Síguenos en nuestras redes sociales Para estar más atentos De las noticias Del Deportivo Cali ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!